Hola a todos y todas, hoy os traigo una Leviu, es de la verdadera historia del Capitán Garfio de Bacalario y vamos con el vídeo. Una sentapadura con sobrecubierta, es de la editorial La Galera, tiene 312 páginas y nos cuenta la historia del personaje en el que se basó el Capitán Garfio desde el día en que nace hasta que tiene unos cincuenta y pico años aproximadamente y es un libro que iba con la idea de que nos iba a contar exactamente todo el momento hasta que se convirtió en el Capitán Garfio, no es exactamente así no voy a contar muchísimo más porque sería desvelar el libro, pero es un libro que me ha encantado además los capítulos se hacen súper cortos, tiene una letra bastante grande como se puede ver, se ve muy fácil y desde luego os digo, si os gusta Peter Pan y os encanta Garfio y la película de Hook de Loving Williams y demás creo que es un libro que deberíais leer, recomendable totalmente y además no recuerdo que fuera muy caro y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí